A la sierra de Oaxaca le tengo otra historia. Jóvenes indígenas luchan por una oportunidad para demostrar su capacidad científica. Cada día recorren muchos kilómetros para llegar al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca, una escuela que ha acordado no hacer paros y hacer huelgas y que cree, acaban de ganar una competencia internacional de microrobots. La competencia de persecución de microrobots inicia sobre la mesa. Abajo de ella se vive otra competencia entre jóvenes por sobresalir en la vida. Algunos de ellos viven con más obstáculos que otros. Es el caso de Iván, Luis y Noel, jóvenes oaxaqueños de origen mixteco y zapoteco. Luis y Iván a sus 18 años viven en un estado donde la pobreza alcanza el 67% de la población y compiten por la oportunidad que no tuvieron sus padres. Luis vive en el municipio de San Martín, Mexicapan. Aún vive con sus padres, a quienes ayuda y paga sus estudios, reparando aparatos electrónicos con el apoyo de su abuelo. De repente compongo algún estereo, alguna televisión o no sé, cosas así. Como depende de la falla que tenga, se cobra o no. Pero pues cuando ya veo que ya funciona lo que él está componiendo, pues ya me emociona. Cada mañana viajan varios kilómetros hasta el municipio de Tlalistac de Cabrera, uno de los más antiguos de Oaxaca. Ahí se ubica su escuela, el plantel 01 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, donde cursan el sexto semestre de la carrera técnico en electrónica. Hoy llegan orgullosos porque hace una semana ganaron el primer y tercer lugar en un concurso de microrobótica en la Universidad Tecnológica de Tehuacán, Puebla. Como nos dijeron una vez, llegar y enfrentarnos con chavos muchos más grandes que tú y saber que a lo mejor él sabe un poco más y que probablemente te pueda ganar, pero afortunadamente tuvimos un muy buen resultado. Como todo alumno, el conocimiento se lo deben a su esfuerzo y maestros. El ingeniero Joel Martínez Juárez imparte clases desde hace 15 años en este plantel. A nivel nacional obtuve el primer lugar en la especialidad electrónica. De hecho, en 98, 99 y 2001, estos alumnos, al finalizar su bachillerato, tienen una excelente calidad para ingresar a nivel superior, ya sea aquí en el Estado o a nivel nacional en cualquier universidad o tecnológico. Marcos es su otro maestro, originario de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Egresó de esta escuela hace 12 años. Tiene premios a nivel regional y su pasión son los robots. Este robot tiene la característica de detectar un objeto por medio de los sensores que tiene en la parte de adelante. Cuando yo le coloco mi mano, detecta el objeto y va hacia atrás. A sus 31 años dirige el laboratorio de electrónica y asesora a alumnos de 16 a 18 años. Él les enseñó a crear robots a partir de desechos eléctricos. La parte mecánica, se puede decir como un 70% de material reciclado. Entonces, algunas veces yo les digo a los alumnos que consigan, yo les paso parte de ese material. Estamos hablando de impresoras, de reproductores de DVD, de unidades de CD, de computadoras, de copiadoras, entre otros equipos. A la creatividad y constancia se suma el compromiso de autoridades de los 105 planteles que existen para los 507 municipios que hay en el Estado. Aunque el sindicato tiene la titularidad de otorgar las plazas, nosotros sí exigimos perfiles profesiográficos y también ciertas características psicológicas en los maestros. Les hacemos tres tipos de exámenes y nosotros somos los que decidimos que maestros entran finalmente. No hay herencias de plazas, definitivamente no. Hay un compromiso del sindicato con la parte académica. No hacen paros. La presencia de estos planteles ya impactó en los usos y costumbres. Por ejemplo, el conocimiento de informática e internet permite a familias conocer los precios de los productos del campo y por otro lado las mujeres pueden estudiar. Actualmente del 100%, el 52% de los alumnos del CITES son mujeres. Pero no todo es tan fácil como parece. La deserción escolar es del 18%. La causa, problemas económicos de ese porcentaje, el 6 y 7% son por embarazos tempranos. En tanto las autoridades resuelven estos problemas, Luis, Noel e Iván y sus maestros ya tienen resuelto la mitad de los suyos y ya tienen más claro sus sueños. Ganar un concurso nacional o también un concurso internacional. Mi intención es construir algo que ayude a la medicina. Quisiera ser un profesionalista, un ingeniero en mecatrónica. Es bueno tal vez hacer un doctorado. ¿Cómo me lo imagino? Pues sí, a lo mejor con un porvenir, mejor que el de nosotros tal vez. ¿Por qué? Sí. Vendrán nuevas competencias de microrobots. En la de la vida, estos jóvenes oaxaqueños ya van ganando. Amado Azueta, Foro TV.